buenos días gente vean acabo de entrar al servidor 40 43 perdón para ver cómo está el servidor con los latinos a ver si hay un clan formal a ver si están haciendo kill right y los chicos que me he encontrado aquí me dicen que ningún clan latino está haciendo kill right que están muy esparcidos que no hay como hay una estabilidad y los poquitos que hay son nuevos es gente nueva que no tiene progreso en nada entonces si usted quiere aprender a jugar yo con mucho gusto le enseño hoy en la madrugada que ingresé al servidor creé este guild me puse igual que el del server 34 y me da igual la guil obviamente es nueva ya que tener paciencia entonces en ingresen igual en la descripción de la guil ahí tengo el link del grupo de whatsapp yo les voy a enseñar desde el grupo de whatsapp no vamos a tener discos no lo necesitamos pero yo sí les puedo enseñar por el grupo de whatsapp y les doy la información que necesitan no los voy a andar como bebés o como kinder explicándoles a uno por uno el que quiera aprender a jugar se estudia el juego y progresa actualmente en el juego este no se usa t1 ni t2 ni t3 ni siquiera t4 entonces vaya en directo a t5 para que puedan llegar más fuertes al cuando haya fusión de servidores y está fácil ustedes desmantelan la t1 t2 3 y la t3 que nos regalan de hecho ya yo lo acabo de hacer y ustedes van a dar estas piedras que están aquí estas piedras las vamos a utilizar para poder hacer la t5 ir directamente a la t5 y así ustedes van a ser más poderosos recuerden que en la última actualización les dieron esto dragon permit este para la posibilidad de hacer la t5 si vamos a evento vamos a gran marchal vamos a river kingdom en t5 material tanto la time net como la normal la pueden hacer este directo entonces chicos aprovechen la oportunidad que ahora es más fácil jugar y vayan directo a t5 y los javes aquí los pueden encontrar más fácil y muy baratos entonces si quieren ser un poco fuertes no ser muy débiles con mucho gusto yo les enseño a jugar pero pongan de su parte el clan lo voy a dejar abierto cualquiera entra cualquiera sale yo lo único que voy a hacer es tratar de subir el clan a ministrar de manera que puedan hacer muchas guild raids a la hora de poder hacer muchas guild raids pueden ganar más tickets y hacer la t5 más rápida entonces solamente eso suerte a todos